Los parques incluyentes deben contar con dotaciones que permitan disfrutarlos sin mayor esfuerzo, como rampas, pasamanos y estructuras de manera auditiva y táctil, para los diferentes tipos de discapacidad. La seguridad y la señalización son otros aspectos importantes que considera esta iniciativa. Los parques observamos que muchos tienen barreras arquitectónicas y ellos no pueden acceder a estos espacios recreativos. Por eso propusimos el proyecto de ley 145 del 2017, a través del cual deben haber parques incluyentes que eliminen esas barreras arquitectónicas para que todas las personas en estado de discapacidad puedan gozar de estos espacios públicos. El proyecto pasa ahora a plenaria de Cámara y de ser aprobado, será el Gobierno Nacional el encargado de establecer las condiciones que deben cumplir los parques para convertirse en lugares incluyentes. Los cambios se implementarán de manera progresiva en los parques que ya existen, pero aquellos que se construyan deberán reunir todos los requisitos exigidos por la nueva ley.